Estaba aquí sola, a las dos y pico, que a esa hora prácticamente el área está desolada. No hay nadie, hay casi mente por aquí. Entonces cuando yo estaba aquí, se me acerca un joven, una persona, que para mí era desconocida, yo nunca lo había visto. Y él me pidió un refresco. Entonces yo le dije que cogiera el refresco del freezer que está ahí afuera, pero él insistió en que yo le diera el refresco de este freezer. Lo que dio lugar a que yo me volteara, el rollo y la espalda, él fue a agarrar la caja. Cuando él le echó mano a la caja, que arriba yo no tengo dinero, prácticamente yo cuando quedo sola, saco el dinero, pero de todos modos él fue a agarrarlo. Cuando él agarró la caja, la caja sonó y yo rápidamente me volteé, pero como él dijo que no pude pensar dinero, agarré el celular. Entonces lo que pasa es que cuando yo lo vi que él agarró el celular, pues yo inmediatamente agarré esta, que cuando yo quedo sola, pues siempre tengo algo cerca de la caja. Y cuando él vio que yo agarré el cuchillo en posición de defenderme, entonces él me iba a dar. Pero cuando yo vi que él cerró el puño para darme, yo también agarré el cuchillo en la otra mano para cuando él me tirara, yo igual tirarme, entonces él tiró el celular. Cuando él tiró el celular, yo agarré el teléfono para llamar a la policía. Y él corrió. ¿Se mandó? Se mandó. Entonces como yo estaba sola, yo lo puse porque pedí ayuda. ¿El nombre tuyo, mamá? Luis José Rodríguez. ¿De dónde tú eres? De Paití. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, patrón, yo soy un hombre que he pasado mucha calamidad y yo no le pongo la mano a la gente. Yo simplemente entré a comprar a una mujer. Cuando le digo que me doy un refresco, me dice que es un ladrón, un ladrón. Ahí mi mito me agarró un tipo y me entró a trompar. Y yo me fui corriendo y me agarraron un par de más y me dio muchos golpes, pero yo no soy ningún ladrón. Como que quisiste recoger el dinero de la caja, ¿verdad? No, eso es mentira. Eso es mucha mentira, patrón. Si yo hubiese cogido algo, todavía había andado fácilmente a estar huyendo. A Dios que me libre, yo no hago cosas mal hechas. Yo no hablo mentiras, yo he estado preso. ¿Por qué? Yo he estado preso, pero pues hecho, yo he estado preso. ¿Qué ves? A mí me agarraron con un chín de marihuana, pero eso era mío. Yo he estado preso, pues hecho. Yo soy un hombre que yo hablo la verdad. ¿Y pues roba estado preso? ¿Eh? ¿Pues roba estado preso? Para investigaciones, yo he estado preso. Pues yo soy de Paitido de Jabón, pero yo no tengo problema con nada. Dígale a Carlos Bueno, que el hijo de Rafelina que está detenido aquí, que él sabe, porque yo no soy un ladrón, oye. Él sabe, el hijo de Osiris, que compraba que un Paitido. Mire, yo tengo mucho golpe por ahí todos lados. Yo quiero que me lleven a la clínica, y me duele mucho la cabeza. ¿Puede que tú te caíste? ¿Qué cogías? No, no, yo en verdad no me voy, pero yo fue eso. ¿Por qué te daba? ¿Por qué te caíste? ¿Eh? Sí, eso fue yo me caí, pero yo me di un par de palos por ahí. ¿Por qué tú usas ese tatuaje? ¿Por qué? Ese tatuaje me lo hice, y quisiera que haya una plancha para quitarlo, yo me lo hice por preso. Me lo hice, y después, ¿cómo lo hice? Me dijo, quisiera que quitar. Después que yo me hice ese tatuaje, pues yo estoy arrepentido, quisiera quitarlo.